Simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma, Aguas de Terol. En Breña Alta, La Palma, esta tarde el cielo estuvo nuboso, nubosidad de tipo bajo que volverá a acompañarnos mañana. En el este de la isla, las temperaturas fueron agradables, rondaron los 20-22 grados. Por otro lado, el viento era moderado del nordeste, el mar era estable en estas costas, el oleaje no superaba el metro de altura. En esta segunda mitad, en el sureste de Gran Canaria, destacó Los Cielos Despejados, jornada veraniega en Agüímes, donde las temperaturas se movieron entre los 26 y 27 grados. Muchos aprovechaban este ambiente cálido para acercarse a la playa. Eso sí, en costas del sureste, el oleaje rondaba el metro y medio de altura, ya que el viento soplaba con intervalos fuertes. Muy buenas noches, en los próximos días nos espera un ambiente estable en el archipiélago, eso sí, el alicio seguirá destacando. Lo vemos ahora, vamos a mirar primero la animación de satélite general. A lo largo de esta tarde nos ha seguido llegando nubosidad por el norte, nubes bajas que están situadas sobre todo en la cara norte de las islas de mayor relieve. Eso sí, destacaba el sol en el resto de las zonas. En las próximas horas, esa nubosidad volverá a ser más compacta y de cara a mañana volverá a protagonizar el cielo en el norte. Vamos a ver las capas de aire a unos 800 metros. Nosotros apreciamos este anticiclón que nos está afectando y que nos seguirá afectando en las próximas horas. Nos seguirá aportando ese flujo del norte, nubosidad baja que, como decíamos, se situará sobre todo en la cara norte de las islas. Y atención, porque el alicio seguirá acompañándonos y acelerará en sus zonas habituales. También tendremos temperaturas a lo largo de la semana que irán variando de forma local, pero en general se mantendrán con una media de 20 grados. Vamos a fijarnos ahora en más detalle en el viento este mañana, sobre todo a partir de la tarde, soplará con intervalos fuertes en interiores de Fuerteventura y Lanzarote. Intervalos muy fuertes también en el sureste de la isla de Gran Canaria y en el noroeste Rachas, que podrán superar los 60 kilómetros por hora en el sureste de la isla de Tenerife, donde también el alicio soplará moderado con intervalos fuertes. También lo hará en el noroeste de la isla de La Palma, noreste del Hierro y también en el noroeste de la isla de La Gomera. En canales entre islas, también soplará muy fuerte y dejará rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. Vamos a ver ahora la previsión para cada una de las islas. Intervalos de nubes bajas en el hierro, sol en el sur en horas centrales. A mediodía y por la tarde se podrán registrar rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en interiores del oeste y costas sur. Rachas muy fuertes en costas sur sureste de La Palma en horas centrales. Veremos intervalos de nubes bajas en el sur y oeste de la isla, así como en cumbres. En el norte y este predominarán los cielos nubosos. Al final de la tarde se podrá disfrutar más del sol. Cielos despejados en la vertiente sur de La Gomera, salvo por algún intervalo de evolución. En el norte y cumbres, cielos nubosos. A mediodía tendremos rachas muy fuertes en el este, rondando los 70 kilómetros por hora. En el oeste y costa sureste de Tenerife, de madrugada y en horas centrales esperan rachas superiores a los 60 kilómetros por hora. En la vertiente norte y este veremos abundante nubosidad baja, pero habrá grandes claros a partir de mediodía. Intervalos de evolución en el sur y suroeste. En cumbres, sol y temperaturas mínimas en ascenso. Las más altas alcanzarán los 28 grados. Se podrán alcanzar los 30 en el sur y oeste de Gran Canaria. Veremos cielos nubosos en la cara norte más compactos por la mañana y a últimas horas. En el sur predominará el sol, salvo por algún intervalo de evolución diurna. En horas centrales, las rachas máximas podrán superar los 70 kilómetros por hora en interiores del noroeste y sureste. Rachas rondando los 50 kilómetros por hora en gran parte de Fuerteventura. Habrá intervalos de nubes bajas en esta isla más frecuentes a primeras y últimas horas. Por la tarde, destacará el sol principalmente en el sur. En Lanzarote y La Graciosa, cielos despejados por la tarde. Durante la mañana y a últimas horas, intervalos nubosos más probables en el norte y oeste. En horas centrales, notaremos el viento en mayor medida en interiores del oeste. Y debido al viento en las costas expuestas, tendremos fuerte marejada con oleaje de viento del noreste inferior al metro y medio de altura. En las costas del norte, predominará marejada y las olas no superarán el metro. La situación más tranquila la tendremos en las del suroeste, donde las olas rondarán el medio metro de altura. Y despedimos este espacio con imágenes que ustedes nos envían de las islas. La primera de su sopa es desde La Graciosa, jornada de ayer, donde predominaron los intervalos de nubes bajas. Esta otra es el atardecer desde Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. Veíamos esas nubes altas y tonos rojizos. Y nos despedimos ahora sí con este atardecer desde Tenerife, fotografiado por Pablo Álvarez. Recuerden, a lo largo de la semana seguiremos con una situación estable, al menos hasta el viernes. Que pasen una feliz noche. Simplemente agua, pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de Teror.